A diferencia de la temporada anterior, este año las historias de amor han quedado en un segundo plano en Gran Hermano, Telefe. Este año prevalecen las discusiones y las jugadas maestras, sin embargo, en el afuera las cosas son distintas. Catalina Goristoldi ha dado que hablar, y es que protagoniza fuertes rumores de romance con dos de sus ex compañeros. Si bien Catalina ha declarado que siente algo por Damián, con quien ya tuvo una cita, en los últimos días comenzó a ser fuertemente vinculada con Joel Ojeda, de quien se la ha visto bastante cerca. Pese a que ambos aseguraron que son solo amigos, Enariel en su salsa Mika Biciconte aprovechó que los dos se encontraban en el estudio para darle un consejo a la médica. Firme en su postura, Mika Biciconte le dijo a Joel, lo que pasa es que sos demasiado picaplor. Tiras línea por todos lados. Tienes un historial. Ustedes me quieren hacer picaflor, se defendió el gran hermano, a lo que la panelista replicó, no, no, no. En la casa hay un archivo en el que está todo tu historial. Te invito a verlo. Y afuera de la casa también. Eso te condena un poco. Mika, me tengo que ir de ahí urgente, le preguntó entonces Catalina, a lo que la mediática le aconsejó, si quieres divertirte, bienvenida seas. Si quieres algo serio, yo lo pensaría. Mika Biciconte se enfrentó a Mariana Bray luego de que Nicole Newman asegurara que su madre le robó plata cuando ella recién comenzaba con su carrera en el modelaje, esta trató de, monstruo, a su propia hija y aseguró que no le deja ver a sus nietas. Quien redobló la apuesta fue Mika Biciconte, y es que reveló que Claudia Newman fue la primera persona en conocer a Luca Cubero. Claudia fue la primera persona que Luca conoció cuando nació porque yo recién había parido. Vino a casa y fue súper agradable. Conmigo fue un amor. Vino, merendamos y después se fue. Esa es la relación que tenemos. No tiene mucha explicación. Me parece que ante todo somos humanos, somos personas y hay que ponerse en el lugar del otro, reveló Mika Biciconte en conversación con socios del espectáculo Canal 13. Tras ser criticada por Mariana Bray, Mika Biciconte declaró en sus historias de Instagram, no necesito plata de nadie. Trabajo y por suerte no tengo esa mentalidad de cuarta que decir Bray. Yo como madre me hago cargo de mi hijo. Las mujeres que hablan de dignidad, que tiene que ver con pedir lo que corresponde. Déjense de joder. Y hace casi siete años que salgo con Fabi, por ende no es de ahora. Quizás vos pensás diferente con el tema de que el hombre se tiene que hacer cargo. ¿Te parece que está bien? Dios mío. Pues tú. Pues tú. ¡Gracias!